La transparencia, toda vez de que haya una justicia rápida, una justicia pronta para todos y todas. No puede ser que la justicia se compre en nuestro país. Lo que pedimos a los operadores de justicia de todo el país, incluida la Ciudad del Alto, de que sea más transparente. En el caso de un juez que incumple el tema de los procedimientos, hay retardación, el Consejo de Magistratura bajo la 025 tiene que sancionar. De manera disciplinar y posteriormente hay suficientes elementos. Hubiera, como el caso señor Alcón, ex juez, tiene que ser sancionada en materia penal.